Hola a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Miriam Lazarte. Soy la CEO de Latam Startups. Les agradezco a todos por estar aquí el día de hoy. El día de hoy vamos a hacer una sesión informativa acerca de programas de expansión que tenemos en Canadá con nuestros socios de Impact Hub Medellín. Estoy aquí con Sebastián Bustamante. Él va a dar una parte de la charla del día de hoy. Yo voy a estar aquí también pasando una presentación corta y por favor les pido que si tienen cualquier preguntas, comentarios, solamente colóquenlo en el chat. Una vez que nosotros terminemos, obviamente podemos abrir micrófonos y escuchar sus comentarios y preguntas. Estamos muy contentos de poder hacer esta charla el día de hoy. Así que voy a empezar a compartir pantalla. Hola José René. Muchas gracias por colocar en el chat. Y aquí vamos. ¿Dónde está? Es que no. Ok. Aquí vamos. Ok. Lo primero para decirles es que nosotros estamos haciendo este webinar en cooperación con Impact Hub Medellín y lo que es Innovate Invest Hamilton en Niagara. Les voy a hablar un poco de eso un poco más adelante. Hace poco nosotros hicimos una presentación en Bogotá y Medellín y el resultado de lo que hicimos allí fue un MOU que finalizó con Impact Hub Medellín y estamos en este momento haciendo una planificación de lo que será el siguiente bootcamp de escalamiento que es también con nuestros socios de Hamilton y Niagara. Y lo primero que tengo que comentarles es por qué Canadá. Porque mucha gente no conoce Canadá y no conoce digamos el ecosistema de startups o de tecnología en Canadá. Pero para muchos de ustedes probablemente es una sorpresa saber que nosotros somos el segundo corredor. Tenemos el segundo corredor tecnológico más grande del mundo en metros cuadrados. Es el corredor Toronto-Kishner-Waterloo. Después de Silicon Valley, este corredor tiene 112 kilómetros de innovación con muchas incubadoras, aceleradoras, fondos de inversión que se presentan entre estas ciudades. Tenemos a las mejores incubadoras, aceleradoras a nivel mundial. La número uno, linkeada con universidad, que es DMC-Riderson. Y la número uno en Norteamérica, linkeada con universidad, que es Accelerator Center. Con ellos dos trabajamos directamente. Accelerator Center también es la número cuatro, linkeada con universidad. Y bueno, estamos muy orgullosos de poder trabajar con ellos también. En Canadá tenemos aproximadamente 51 unicornios en una población de 36 millones de habitantes. Eso más o menos les da una idea porque en Latinoamérica tenemos más o menos unos 25, 26 unicornios en una población de 600 millones de habitantes, 800 si quieren contar con el Caribe. Pero es más o menos una idea para que sepan la cantidad de, digamos, empresas de tecnología que están creciendo en el país. Tenemos el centro de innovación urbano más grande del mundo en metros cuadrados. Es Mars Discovery District que está ubicada en el centro de Toronto. Y tenemos el centro de Internet de las cosas más grande en el mundo, en metros cuadrados también, que es Catalyst 137 ubicada en Waterloo. Fuera de eso, tenemos una gran cantidad de talento internacional. Llegan gente de todo el mundo a estudiar, digamos, especialmente temas de tecnología en Canadá, en el corredor tecnológico que tenemos. Y, bueno, uno de los aspectos importantes es que es una región bastante multicultural. Más de 150 idiomas se hablan en la región. Y, bueno, es una región de mucha, mucha riqueza cultural donde van a encontrar mucho tipo de background. Ustedes, para los que no nos conocen, probablemente se están preguntando quiénes somos. Nosotros somos una aceleradora, somos una non-profit que está apoyada por la ciudad de Toronto. Inicialmente somos empresa designada para el programa de Estarap Visa del gobierno canadiense a nivel federal. Para los que no saben acerca del programa, las incubadoras aceleradoras que están designadas por el programa de Estarap Visa del gobierno canadiense, tenemos el privilegio de poder entregar una carta de invitación para cofundadores que tienen empresas tecnológicas. Hay un criterio especializado para eso, pero se les puede otorgar a través de esa carta un apoyo para que puedan obtener la residencia permanente en Canadá. Esto es para un número de cinco cofundadores en total de una empresa y sus familias. Entonces es, digamos, una designación importante de parte del gobierno canadiense. Hemos venido trabajando el programa de Estarap Visa desde 2019. Entre los startups internacionales y locales hemos podido ayudar a más de 150 empresas de tecnología desde 2017. Tenemos dos unicornios en portafolio, uno es Cloud Walk de Brasil, el otro es Kona, que fue adquirido por Tecnicis. Tecnicis se declaró un unicornio en 2021. Las dos empresas tuvieron hace poco una presentación magnífica en la Terms Conference y pueden probablemente verla en nuestro canal de YouTube si están de pronto curiosos acerca de la historia de esas empresas. Tenemos relaciones de negocios con diferentes ciudades en Canadá y en el exterior. En Canadá en particular trabajamos muy de cerca con Hamilton, Niagara, Burlington y Kingston, que son ciudades aledañas o cercanas a Toronto y los cuales también tenemos unos centros de innovación muy especializados en ciertas áreas. Tenemos relaciones internacionales también con otras aceleradoras e incubadoras en la región, en particular en la Alianza Pacífico, lo que es México, Colombia, Perú y Chile. Y obviamente también en Brasil, que es la otra potencia grande en Latinoamérica, Argentina y Uruguay son nuestro tercer mercado y es donde también tenemos una gran cantidad de colaboradores y startups que han pasado por el programa. Les cuento un poco acerca de qué es el Scalab Bootcamp de Hamilton y Niagara. Hamilton y Niagara tienen una particularidad muy fuerte. Ellos tienen un par de sectores en los cuales tienen una gran fortaleza en lo que son centros de innovación y aceleración y fonteo. Por esta razón, digamos, Hamilton y Niagara ha confiado en nosotros y confía en la red nuestra para seleccionar startups que puedan acceder a los programas de aceleración e innovación en la ciudad. El programa no tiene costo para los startups que son seleccionados. Potencial también tiene, probablemente vamos a tener acceso a lo que es el Global Toronto Economic Forum, que es un foro que se da de octubre 17 al 19 en Toronto. Es un foro que usualmente tiene un costo de más o menos 700 a 800 dólares por persona, pero gracias a las relaciones que tenemos con el foro y con algunos de los consulados, es probable que tengamos varios tiquetes gratis para las personas que vayan a venir, en particular para el Bootcamp. Se va a dar mentoría especializada en lo que es incorporación, migración, fondeo, marketing, ventas en Norteamérica, programas de aceleración en la región y otros temas que son relacionados con el tema de soft landing. Nuestra oficina está solamente a dos cuadras de donde va a ser el Toronto Economic Forum, que es básicamente estamos ubicados muy cerca a una cuadra del CN Tower, para los que conocen el CN Tower o que saben del CN Tower, es básicamente el centro centro de Toronto. El Global Economic Forum es allí y algunas de las sesiones que vamos a tener probablemente van a ser en la oficina nuestra o en el mismo Global Economic Forum y el 20 y el 21 de octubre vamos a ir en conjunto a Niagara y a lo que es Hamilton y conocer los centros de innovación directamente, tener algunas de las sesiones directamente allá. Los startups que está buscando Hamilton en Niagara son los que tienen, digamos, probablemente los mejores apoyos por parte de la ciudad, que son startups en lo que son tecnología agrícola, soluciones digitales para el sector salud, educación, automatización robótica, vehículos eléctricos o vehículos autónomos, que es algo que se está dando muy fuerte en Ontario, debido a la larga relación que se tiene con Estados Unidos en esta área y también con México en tema de nafta y, bueno, soluciones en el tech. Son esos los sectores principales. Me imagino que algunos de ustedes van a preguntar acerca del criterio, qué tipo de empresa, o sea, qué tan avanzada tiene que estar la empresa. Para nosotros las empresas tienen que ser una tecnología con innovación, con potencial, ojalá, no es un criterio fuerte, pero ojalá tenga la potencialidad de reclamar propiedad intelectual. Es importante para los temas de fondeo, en particular en Canadá y cuando están haciendo una etapa de escalamiento. Y si tienen ventas o usuarios, muchísimo mejor. No realmente trabajamos con empresas que están en ideación. Eso es importante también para ustedes saber. ¿Cómo pueden aplicar? Entonces, el proceso de selección se va a hacer a través de nuestros socios de Impact Hub Medellín. Quienes entren directamente al programa con ellos. Sebastián va a explicar esta parte del programa. Que puedan entrar y puedan hacer el proceso de pre-selección. Van a poder estar dentro de este bootcamp. Las aplicaciones, una vez que terminan ese proceso de selección, se hacen a través de Gust, que es una plataforma que utilizamos para poder seleccionar a las startups. Las que seleccionen Impact Hub van a ser seleccionadas en Gust para entrar al bootcamp. Eso es simplemente una formalidad para que Hamilton y Niagara sepan acerca de las empresas que van a estar allí. Nosotros vamos a apoyarlos a los que van a quedar seleccionados con una carta de invitación por parte de LATAM Startups Hamilton y Niagara para que puedan procesar su visa de turista para los que no tienen todavía la visa. Este bootcamp no se va a dar online. Esta parte del bootcamp no. Probablemente la de Sebastián sí. Luego les vamos a compartir a las empresas que queden seleccionadas la preparación de la agenda. Los costos de vuelo de acomodación no están incluidos. Es importante que los tengan en cuenta. El transporte al lugar del bootcamp es Hamilton y Niagara. Eso está incluido por parte de nosotros. Va a estar directamente cubierto y la comida que se da dentro de las sesiones va a estar también directamente cubierta. Aquí está el contacto. Va a ser directamente a través de Sebastián. Inicialmente con Impact Hub Medellín. Si tienen preguntas también nos pueden enviar preguntas a contact at LATAM Startups.org. Este es el código QR para que puedan ver el proceso de selección a través de Gust. Pero nuevamente solamente las empresas que quedan seleccionadas a través de Impact Hub son las que van a quedar dentro del bootcamp mismo. Entonces voy a aquí terminar esta parte y parar de presentar para darle la palabra a Sebastián. Así que él puede de pronto compartir con ustedes cómo será el proceso de selección a través de Impact Hub. Gracias, Miriam. Buenos días, buenas tardes para todas y todos. Contentos de ver la asistencia que registramos en este momento. Yo soy Sebastián Bustamante. Yo soy director y cofundador del Impact Hub en Medellín. Posiblemente algunos de ustedes ya conocerán al Impact Hub. Igual les cuento rápidamente. Nosotros como organización existimos desde el 2005. que acoge el primer Impact Hub en Londres. Luego desde ese momento hasta ahora, o sea, casi 17 años después, la red global ha crecido mucho. En este momento estamos en un poco más de 100 ubicaciones en más de 60 países. Y nosotros como Impact Hub en Medellín estamos en las ciudades de finales de 2018. Muy contentos por todo el proceso que vinimos a desarrollar en la ciudad. Un poco del impacto que hemos logrado hasta el momento. Hemos implementado diferentes programas de incubación, aceleración y escalamiento internacional. Un poco más de 30 con alrededor de 350, 400 participantes como parte de estos programas. La creación de empleo es uno de nuestros grandes motores para la generación de impacto. Y también pues atraemos inversiones a las startups que pasan por nuestros programas a través de diferentes vehículos. También nos gusta mucho el relacionamiento y por eso es que todos nuestros programas tienen un componente de relacionamiento en sí. Posiblemente dentro de los logos que ven ahí habrán algunas entidades que reconocen. Esta imagen que hay acá no es nuestra. Esta es una imagen de ruta N, pero nosotros estamos abajo a la izquierda. Ahí pequeño, no sé si lo alcanzan a ver. En el cuadrante de comunidades. Porque esa es tal vez la palabra clave que representa la forma en que nosotros entregamos el valor a un ecosistema. Y es creando comunidades de impacto poderosas. En las que las transacciones de valor a través de programas de incubación, aceleración y escalamiento se puedan dar de una manera sostenible. Esta imagen tampoco es nuestra. Esta es de ProAntioquia. Y nos ubican en las últimas tres etapas. Incubación, aceleración y escalamiento en el ecosistema emprendedor e innovación de la ciudad. Y además en detalle hemos tenido la oportunidad de desarrollar varios programas de escalamiento internacional. Acá les voy a compartir unos ejemplos muy simples. Uno de ellos es el llamado La Filla Innovators. Este es un programa que permite que empresas del sector de salud y bienestar puedan abrir mercado en Suiza. Por medio de un proceso de aceleración previo en Colombia. También trabajamos con la GIZ para ayudarle a personas de América Latina que están en Alemania en este momento. A regresarse a América Latina creando empresa. Con el fin de que puedan contar con un contexto de apoyo que proveemos nosotros como Imperhub en Medellín. Este ejemplo es bastante reciente. Este es un programa que desarrollamos en conjunto con los Imperhubs de Hamburgo y de Leipzig. Este es el programa Soft Landing Code. Lo que busca es permitirle a empresas colombianas, en este caso, abrir mercado en Alemania. Por medio de un proceso de aceleración. Pero también con una inmersión en estas dos ciudades. Por medio de las cuales buscamos que puedan validar el Product Market Fit y el Product Solution Fit. Y Accelerate 2030. Este es el último ejemplo que traje. Este es un programa que hacemos con otros 20 Imperhubs más o menos. Enfocado en el proceso de internacionalización a Suiza. En este caso también para organizaciones que tienen un componente de objetivos de desarrollo sostenible. Muy presente en sus cadenas de valor. Como bien Miriam lo ha venido explicando. Hemos establecido esta alianza con el fin de ayudarle a empresas. empresas que están interesadas en tocar Norteamérica a través de Canadá como primer punto de contacto. De una manera sostenible y duradera. Pero sobre todo por medio de un desarrollo inicial de sus capacidades. Y la manera en que lo hemos estructurado. Es que nosotros como Imperhubs Medellín estamos ofreciendo un sprint de escalamiento. Previo al Toronto Global Economic Forum. Y previo al Bootcamp de la Atam Startups. Que ya ha sido explicado por Miriam. Ya les voy a contar en detalle en qué consiste ese sprint previo de escalamiento. Luego de que ustedes hubieran hecho el proceso de aplicación a través de GUST. Tiene un costo, son $995 dólares. Y este sprint incluye lo siguiente. Un diagnóstico inicial del estado actual de sus organizaciones y empresas. Con el fin de entender cuáles son las variables claves y más sensibles de crear un proceso de internacionalización. Seis talleres enfocados en escalamiento internacional. En temáticas como propiedad intelectual, alistamiento financiero, ruta jurídica, definición de propuesta de valor y modelo de negocio. Entre otros. Pero también nos gusta mucho personalizar el acercamiento a las realidades únicas de sus empresas y negocios. Y por eso es que dentro de este sprint previo a la inmersión internacional, incluimos tres sesiones de mentorías con un mentor dedicado a entender su realidad. Y a proveer acompañamiento para preparar la empresa de cara a un salto a Norteamérica. También dentro de este sprint ofrecemos dos horas de asesoría con expertos. En las temáticas que hemos evidenciado que son tal vez los puntos ciegos. En muchos casos en el desarrollo empresarial. Por ejemplo, la propiedad intelectual. La ruta de optimización tributaria. La conformación de equipos de alto desempeño. El asentamiento normativo y legal. Y por último, nosotros tenemos una serie de aliados con los cuales podemos ofrecer una serie de descuentos. Sobre todo de back-end tecnológico. Para las empresas que sean seleccionadas a través de este proceso y que hagan parte de este sprint. Podrán acceder, por ejemplo, a 25 mil dólares de créditos de Amazon Web Services. 90% de descuento en HubSpot. Este es un CRM bastante posicionado. Entre otros aplicativos de este tipo. Y, nuevamente, luego de que el sprint en Colombia sucede. Comienza el proceso que acaba de definir Miriam. Con la posibilidad del Toronto Global Forum. Y luego el Bootcamp con Latam Startups. A Jimmy mismo. Esto sería mi parte, Miriam. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Entonces, ahorita queremos abrirte pronto para preguntas. Me imagino que tienen preguntas acerca del tema. Es importante también que ustedes sepan que la Embajada Canadiense está al tanto de cada una de las cosas que nosotros hacemos en relación con Colombia. Para aquellos que están en Bogotá, ustedes pueden notificar directamente al Trade Commissioner para saber acerca de esta actividad. Y, de pronto, tener un poco más de afirmación acerca de lo que estamos ofreciendo aquí al Trade Commissioner Canadiense, Claudio Ramírez. Está ubicado en Bogotá. Y ustedes pueden entablar una conversación con él. Si desean saber un poco más acerca del ecosistema Startups en Canadá o lo que necesiten saber acerca de nuestra organización en Canadá. ¿Alguien tiene preguntas de pronto? José, Hermey, puedes abrir tu micrófono. Hola, buenos días. Hola. Bien. Muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. Yo en este momento estaba solicitando la visa a Canadá. Pero tengo entendido que si entrara, por ejemplo, a este bootcamp y a todo el proceso, no sé si tendría la visa para ese tiempo. ¿Ustedes ayudarían en ese proceso para poder ir al evento? Sí, o sea, nosotros estamos dando una carta de invitación para que puedan venir al evento. Y esa carta es apoyada con Hamilton y Niagara, que son dos ciudades fuertes. Fuertes es directamente la ciudad de Hamilton y directamente la ciudad de Niagara que están apoyando con la carta. Entonces, eso no garantiza de ninguna manera que vas a obtener la visa. Tienes que tener también los otros requisitos que el gobierno te pide. Pero obviamente es un espaldarazo bastante fuerte. Vale. Y tengo otra pregunta. Por ejemplo, dentro de nuestros servicios, nosotros ofrecemos servicios de blockchain, NFTs, SBTs, metaverso. ¿Eso aplica o hay restricciones para ese tipo de compañías o servicios? De hecho, para nosotros es buenísimo cuando tienen NFTs y blockchain y todo eso porque eso es Web 3.0. Y eso es una de las cosas más fuertes que se está dando ahorita. O sea, de pronto no va a ser el perfil necesariamente para Hamilton y Niagara, pero puedes empezar a visualizar, digamos, qué tipo de colaboración te pueden dar para que puedas ampliar negocio. ¿Sí? Depende a qué lo tengas también aplicado. Vale. No hay problema. Sé que también Felipe tiene pregunta. Hola, hola. Buenos días. Muchas gracias por la explicación. Entonces, y a ti también, si es que sale en la TAN Startup, si no te saldría por el nombre. Disculpa. No hay problema. Lo dijiste seguramente, pero sí, andaba ahí. Pero bueno, muchas gracias. Muy interesante todo. Tengo ahí varias preguntitas. Una es sobre lo de Hamilton y Niagara, en donde dice como automation. Automation es automatización en general. Por ejemplo, chatbots, voidbots, en general. Ok. En general. Y lo otro es, tengo entendido que para el programa de visa, exigen como, está como la carta que tú decías que, por ejemplo, la TAN Startups, por tener este vínculo con el gobierno, la puede emitir, pero también hay el tema de propiedad intelectual y entiendo que hoja de vida como de los cofundadores o de los... Ahí estás cruzando dos cosas diferentes. Ok. La carta que estamos dando aquí es solamente para un visado de turismo. Para la visita. Sí. Ok. La carta que dije es de Startup Visa Program, que es la carta de apoyo. Ese es un programa de tres fases. Ese programa que tenemos, digamos, el programa más popular que tenemos de pronto en este momento. Y para ese, si se requiere propiedad intelectual, se requiere que la empresa, digamos, tenga la manera de reclamar, ya sea sobre copyrights o patentes, ¿sí? Muchas de las empresas que tenemos ahí inicialmente no tienen copyrights o patentes, pero pueden reclamar, si sea, pueden hacer el proceso. Ok. Entonces, respecto a ese programa y el que tú dices que tiene las tres etapas, en ese caso es posible, digamos, o sea, la propiedad intelectual es posible postular con una empresa que tiene tracción y ventas, que ha demostrado, digamos, que tiene ya, sin validar la idea, digamos, de cierta manera, pero que no tiene ese tipo de propiedad, ya no tiene una patente o sí, o ni siquiera. O sea, es que el proceso, el proceso de patentes demora muchísimo, pero el entendimiento es que tienes que tener la manera de reclamarlo y empezar una estrategia de propiedad intelectual, ¿sí? Si no tienes manera de reclamarlo, no tienes cómo demostrarte que vas a poder reclamarlo, no te va a servir. Ok. ¿Y eso se hace en el momento de hacer el proceso del programa de ustedes o tiene que ya uno llegar con esa como demanda de patente como en curso? No, pueden hacerlo durante el programa y de hecho tenemos, digamos, nuestros socios de licenciarte están en Colombia, ellos pueden empezar a colaborarles, digamos, con ese proceso desde un inicio. Ellos tienen sin costo alguno para los que están entrando al programa nuestro, asesoría inicial, ok, de cómo hacerlo. Obviamente ya si ustedes deciden contratarlos, ya es otra cosa. Tenemos también los abogados de propiedad intelectual en Canadá que también pueden, digamos, consultar con ellos. Los dos hacen lo mismo, sino que uno, pues obviamente lo puede hacer en español y el otro no. El otro no habla nada de español, ok. Entonces, pero sí, ese es un proceso que se hace durante el programa. De hecho, ahorita, Sebastián comentó que tiene dentro del programa propiedad intelectual dentro de lo que ellos van a hablar. Me imagino que va a ser un prochazo lo que es propiedad intelectual. O sea, en el bootcamp de Hamilton y Niagara también va a haber información acerca de cómo hacer el tema de propiedad intelectual. Entonces, no creo que van a tener falta de información de cómo hacerlo. Y un poquito para entender, ya volviendo a lo de Hamilton y Niagara. Sí, no hay problema. Sí, para ser admitido el bootcamp hay que postular antes del 30 de septiembre, en la página de la TAN Startups que está como el formulario de esto. Sí, pero entonces, miren que hay unos cupos muy limitados para ese bootcamp. O sea, tenemos apenas 20 cupos y ya viene un grupo grande de Brasil. Son 10 empresas. Entonces, Impact Hub va a traer las otras 10. Así que yo les recomiendo que se conecten con Sebastián para poder hacer esto a través de Sebastián. Por el lado nuestro no hay ningún costo porque Niagara y Hamilton nos están apoyando en ese costo. Y bueno, ellos lo hacen por sus propios motivos y las empresas se ubican más adelante en Niagara y Hamilton. Ustedes van a poder crecer y pagar impuestos y contratar gente en Hamilton y Niagara cuando ya estén en crecimiento. Y esa es toda la intención detrás. Pero ahorita mismo tienen una gran ventaja porque de otra manera este bootcamp usualmente cuesta muchísimo más. Así que tienen una gran parte subsidiada por el gobierno. Y en temas de tiempos, digamos, coincide el programa de Sebastián. Bueno, luego de eso entiendo que es la presentación y está todo el tema asociado al trámite de visa. Sí, Sebastián puede decir de pronto los tiempos del programa porque, Sebastián, tú le puedes comentar acerca de los tiempos del programa. Bueno, miren, nosotros hemos contemplado un periodo mínimo de un mes para el trámite de la visa entre la terminación del bootcamp o el sprint de acompañamiento que describí anteriormente y luego todos los trámites que sean necesarios, los cuales se espera que puedan facilitarse con la carta. Ya se ha conversado en varias ocasiones. El sprint nuestro tiene una duración total de tres semanas y se va a dar durante agosto principalmente. Y luego, pues a partir de ahí, ya comienza el proceso de visao para comenzar a asegurar participaciones en las instancias en Canadá. Y para eso, en ese proceso, participan todos los confundadores, uno designado, como siquiera organizar la empresa, ¿sí? De cierta manera. Habitualmente, nosotros lo que sugerimos es que estén varias personas de la empresa, de áreas estratégicas y que tengan algún nivel de toma de decisiones. De manera que se puedan aprovechar los contenidos con diferentes visiones, pero que el conocimiento que se cree se disemine un poco más dentro de la empresa como tal. Y Sebastián, para cerrar la última, ¿nos pondríamos en contacto contigo al correo o hay un sitio en Impact Hub para postular? Entonces, recuerda que la postulación es a través del mismo gast, todo debe pasar por ahí. Y yo aquí les voy a dejar mi correo electrónico con el fin de que puedan escribir manifestando un interés específico para poder redireccionarlos y que puedan comenzar el proceso en sí. Sebastián.gustamante.inperhub.net Ok. Muchas gracias, Felipe. ¿Alguna otra pregunta que puedan tener de parte del público? Ok. Alejandro. Hola, Miriam y Sebastián. Buenos días. Yo quisiera preguntarles si la actividad económica de nuestra compañía aplica dentro de los criterios que ustedes han definido. Nosotros somos una firma consultora que ayuda a las compañías, especialmente compañías de retail, pero también compañías industriales en su proceso de internacionalización a través de las modalidades de franquicia, licencia y joint venture. Entonces, ahí el componente de propiedad intelectual es básicamente el de la marca, pues el registro de marca internacional. Hemos acompañado el proceso de internacionalización de varias marcas reconocidas de Colombia, en Europa y Estados Unidos. Y nosotros hacemos todo el módulo desde el diagnóstico de factibilidad, tanto cualitativo como el modelo financiero y business plan, los manuales operativos, el módulo jurídico. Y hacemos una parte un poco más madura, que es la comercialización de esos modelos de negocio y búsqueda de inversionistas. Pero digamos que lo nuestro no tiene un componente de tecnología, sino de consultoría, pero con alto impacto internacional, de exposición internacional y de creación de empleo. Entonces, quisiera saber si aplica o no. Ya, Alejandro, te agradezco mucho, pero no, no aplica. Tiene que ser de tecnología. Trademarks no son suficientemente fuertes para lo que están buscando ellos. Perfecto, entendido, gracias. No hay problema. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? No veo a nadie más aquí con preguntas, así que lo que vamos a hacer es pasarles la información. Sí. Gracias. Mi nombre es Leonardo. Leonardo. Hola, Leonardo. Yo tengo interés en el programa y tengo en este momento tres patentes que erradiqué en marzo. Dos de ellas están relacionadas con tecnología, con inventos en el sector de la química, pero no sé si necesariamente tiene que ser en algunos de los que mencionaste. O sea, exactamente qué está haciendo o cuál es la solución propuesta. Bueno, yo tengo ya muchos años haciendo negocios, pero me preparé para aprovechar una oferta que hubo el gobierno para apoyar patentes y desarrollamos unos aditivos para construcción sostenible. Entonces, la idea con esos aditivos es para alargar la vida de los materiales y trabajar en el tema de economía circular. De eso tienen que ver los aditivos, darle propiedades resistentes a, bioresistentes a los materiales. Entonces, yo estoy ahora mismo en un programa con Alemania para eso, que recientemente comencé. Sin embargo, me interesa Canadá también y pues quería saber si ese tipo de tecnologías también podría considerarse como de interés para la zona. Es posible porque tienes un tema de patente por medio. Sin embargo, pensaría de que hay que mirar a ver si se le puede aplicar a otro sector diferente al de construcción. Muy bien. Sí. Entonces, si ves que alguno de los otros sectores que están listados ahí puede ser aplicable, porque no sé si de pronto en algún componente para lo que son vehículos autónomos puede ser aplicable. Porque entonces el tema de manufactura en general es un tema muy fuerte en Ontario. Así que habría que mirar a ver qué aplicabilidad tiene para los otros subsectores. Si de pronto puedes mirar esa parte, sería más justo decirte si se puede o no. Muy bien. Y la otra pregunta es si ustedes están relacionados con un evento que hubo similar para Montreal hace unas semanas. O si es otro grupo de personas. No, de hecho no. Porque nosotros en particular no trabajamos con Montreal porque Montreal es el único, o Quebec es la única provincia que no maneja esta visa. Ok, no sabía eso. Sí, no hay problema. Tengo de claro, no hay problema Leonardo, con mucho gusto. Tenemos aquí de Carlos Javier. Hola, somos una agencia de voces, plataforma que conecta locutores con marcas. En este momento tenemos clientes, locutores profesionales, la TAM, estamos enfocándonos en Estados Unidos. O sea, Carlos, puedes abrir tu micrófono y de pronto comentarme un poco acerca de la tecnología detrás de esto. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Sí, mira, nosotros somos una agencia de voces, una plataforma. Yo no sé si ustedes conocen a Voice Bunny o Voice One Two Three, las plataformas de Torre Negra que están operando en Estados Unidos. Y nosotros abrimos mercado en Latinoamérica. Hicimos un tema de inteligencia de mercados acá con Cámara de Comercio, con Colombia y demás. Y nos estamos enfocando a Estados Unidos. ¿Nosotros qué hacemos? Conectamos locutores de todo el mundo con marcas, inicialmente en Latinoamérica y generamos ese negocio a través de una plataforma, de un sitio web. Sí. Entonces, quisiera saber si en este tema nosotros aplicamos. ¿Ustedes son los dueños de la tecnología? Sí, somos nosotros. O sea, ustedes no utilizan, ustedes mismos desarrollan, ustedes no utilizan a terceros. No, bueno, depende de lo que, no sé. Yo te digo, nosotros tenemos una agencia de desarrollo de software que son los que nos hacen toda la ejecución. Pero, pues, la marca es nuestra, el concepto es nuestro. Estamos registrando la marca en Colombia. Pronto la registraremos en Estados Unidos. O sea, marca no aplica. Tiene que ser copyright sobre el código que se está escribiendo. ¿Sí? Ok. Si ustedes tienen propiedad sobre el copyright, sí aplicarían. Sí, correcto. Sí, sí, total. Ok. Ah, bueno, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Tengo a Alejandro y a Felipe Ortiz. No sé si Alejandro ya hizo la pregunta. No los puedo ver. Algunos de los dos, si quieren, pueden abrir el micrófono. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Felipe Ortiz, YoCorum Technologies. Hola, Felipe. Nosotros somos una GELTEC de la Ciudad de Medellín. Trabajamos con unas plataformas desarrolladas por nosotros que tienen protección intelectual. Están registradas como con propiedad intelectual, moral y patrimonial y todos estos temas. Hemos inclusive tenido la experiencia en principio de nuestra organización con proyectos en Canadá. Yo quería preguntar, de pronto me disculparán si llegué tarde y no vi ese timeline. ¿Cuándo son las fechas de este evento en Canadá? Toda vez que voy a ser papá y quiero como coordinar los temas de las agendas y demás en caso de presentarnos. Bueno, primero que todo, felicitaciones. El evento es en octubre 2021. Ese es el Bootcamp 2021. Pero hay la posibilidad de venir al evento del Toronto Global Economic Forum durante esa misma semana, desde el 17 al 19. Entonces, ten en cuenta que probablemente las personas que vengan, pues me imagino que si ustedes van a venir a Canadá, van a querer estar más de dos días. Entonces, del 17 al 21 serían las fechas para lo que es el Bootcamp. Pero las fechas de Sebastián son diferentes para lo que es el preregistro. Entonces, Sebastián, si puedes nuevamente decir las fechas. Están en el chat. El 18 de julio pasado comenzamos con toda la promoción. Hoy estamos en este webinar. Hasta el 5 de agosto tendremos abierto el GUST para las empresas que quieran aplicar a esta oportunidad. Y el Sprint o el Track Intensivo de Preparación en Colombia, como les mencionaba anteriormente, es del 8 al 31 de agosto. Y al 1 de septiembre comenzamos con los procesos de visados. Y pues también puse ahí las fechas que me acabo de contarles. Muy bien, Sebastián. Dale, gracias. Muchas gracias, Felipe. ¿Alguien más con preguntas? Ok. Yo les agradezco a todos por haber venido el día de hoy. Este webinar está siendo grabado. Se va a colocar en YouTube. Se los vamos a mandar también por Eventbrite. Y obviamente también las presentaciones. Así que si ustedes, digamos, tienen la posibilidad, espero que puedan conectarse con Impact Hub Medellín para que inicien el proceso. Y puedan estar aquí en Canadá para el mes de octubre. Iniciar también este proceso acá que, como les digo, tiene un costo bastante alto. Pero tienen la posibilidad ahorita de ser subsidiados por la ciudad de Hamilton y Niagara. Así que cualquier otra pregunta que tengan, por favor, escríbanle a Sebastián directamente. Él ya colocó su correo. Y el de nosotros es contactatlatamestartups.org. Voy a colocar acá en caso de que tengan una pregunta directamente para nosotros. Pero, como les digo, todo el proceso se hará a través inicialmente de Impact Hub Medellín. Así que muchísimas gracias, Sebastián. ¿Quieres decir algo más? No, gracias, Miriam. Y estamos atentos a las dudas que tengan. Sí, ya recibí un par de correos electrónicos. Acabo de copiar nuevamente mi dirección ahí. Y ya tienen las fechas también en el chat. Está el 5 de agosto. Están abiertas entonces las postulaciones a través de Ghost. Sí. Ok. Muchas gracias a todos. Y quedamos entonces en contacto. Saludos. Saludos. Saludos.